Y desde Placeres de Lodo Ranch, un saludo a mi compa Paco en las cámaras, a mi compa Edgar de Audio y de los temas inéditos, esto que se llama Comporte Elegante y jálese compa Miggy Un saludo a mi compa Beto, tacos exclusivos, y un saludo a mi compa Andrés Muñiz, cómo no Y nosotros somos, Mando Mónico Comporte Elegante y a veces casual, así al muchacho lo podrá mirar Es hombre de campo, se puede notar, en él como actúa y en la humildad Acento Michoacano, se puede escuchar, pero no se espante, nada va a pasar Lentes bien oscuros, ¿para dónde voy? Para que no sepan que ando en acción Aquí en California me podrán mirar, pues aquí radico para trabajar Y cuando me empiesto, me gusta calarme la tanda Con unos norteños, también las guitarras Rancho los placeres del oro, parece estresarme Un cuaco, una dama, que nunca me falte Y que me toque sus vicios, y que nunca pare Y somos Mando Mónico Y un saludoazo hasta la Rona de Michoacán, ¿cómo no? La palabra cuenta y no es personal Si no das con eso, nunca ves acá La gente corriente, me sobra de más Mis amigos de ales contados están Finos pero pocos, yo prefiero así Y de mí solo un poco, yo las cuento aquí Y cuando me empiesto, me gusta calarme la tanda Con unos norteños, también las guitarras Rancho los placeres del oro, parece estresarme Un cuaco, una dama, que nunca me falte Y que me toque sus vicios, y que nunca pare Gracias por ver el video